Apenas días después de que los astronautas del transbordador espacial repararan el telescopio espacial Hubble a mediados de diciembre, la lente gigante fue enfocada hacia un cúmulo de estrellas en el borde del universo, y fotografió el paraíso. Estas son las palabras de la autora e investigadora Marcia Mason, quien citó a fuentes internas de la NASA quienes según ella habían afirmado que el telescopio envió cientos de fotos al centro de mando Goddard Space Flight Center, en Grembelt, Maryland, en las que se apreciaba claramente una gran ciudad blanca flotando extrañamente en la oscuridad del espacio. Y la experta citó fuentes de la NASA diciendo que la ciudad tenía que ser definitivamente el paraíso celestial, ya que la vida como nosotros la conocemos no puede existir en un entorno helado y sin aire como el que se aprecia.